Vuelven los mapas de noche Y además un mapa que ya teníamos en su momento, gente Estadio Alpha Un mapa, gente, que si no recuerdo mal Era una mezcla entre Oregón y no sé qué otro mapa, la verdad Pero personalmente me gustaba mucho Muy bien, chévereis y caramelo y estamos en Reimsic Amigos, vamos a probar el nuevo mapa de Estadio Bravo Porque le han hecho unos cambios bastante interesantes y muy guapos, la verdad Vamos a ir con Striker, el nuevo recluta en ataque Que la verdad es que está bastante interesante, la verdad Está chulo, curioso cuanto menos, vamos a decirlo así Y en fin, primeros cambios que hay en Reimsic, como veis El rappel ha vuelto a ser como antes, vale Como veis, ha vuelto a ser otra vez igual de lento ¿Por qué? No lo sé, la verdad Pero bueno, vamos a ir directamente hacia donde están los cambios Por cierto, han puesto una trampilla nueva Han puesto, bueno, han cambiado ya una zona entera Y literalmente una zona entera es, bueno, como estáis viendo Todos los cristales antebalas prácticamente del mapa han sido quitados, vale Todos, vamos a abrir esta posición de aquí Como veis, aquí antes había una entrada que era la que iba directamente Hacia la posición de taller, eso ya no existe Ahora, como veis, hay una puerta en este lateral Vamos a ir un poco lento explicando todo, pero vale Bueno, o sea, pero bueno, vale Tenemos, como veis, está tapeado Eso sí que así como tal Eso está, pero vamos a ver aquí otro cambio bastante grande Como veis, la zona de duchas Han abierto esta posición de aquí, vale, como veis Han abierto esta posición de aquí Bueno, esto ya estaba antes como tal Aquí, esta trampilla no recuerdo que estuviera, la verdad Como veis, ahora sí que está Esto iba, como... por si no sabéis Esto es la zona de baños Aquí había un espejo, vale, como digamos un ojo de buey Así en círculo como tal Esta debería ser en wrapper Vamos a ver si funciona Ahí estamos, vale, perfecto Lo tenemos, vale Como veis, ahí está la posición de esta, vale Como acordáis de dónde estamos Visto esto, venga Adelante, vamos a la siguiente zona Como veis, han cambiado toda esta parte izquierda, vale De la zona de fronteras Ya que esta es la zona de frontera como tal Aquí, como habéis visto Sí que están los cristales antibalas de siempre, vale Digamos, de manera interna sí que están los antibalas Pero de manera externa no están, vale O sea, todo lo que viene siendo cristales antibalas Por ejemplo, estas escaleras de aquí, las azules Como veis, aquí suele haber un cristal antibalas Ya no está Todo donde activamente hubiera un cristal antibalas Se ha quitado Por ejemplo, en esta zona de aquí también se ha quitado Eh... creo recordar que era en esta posición No recuerdo ni mismo dónde estaba La verdad, bueno Vamos a ir directamente a esta zona Creo que no ha cambiado absolutamente nada Vale, vamos a verlo por aquí si queréis Como veis, esto no ha cambiado nada Tenemos... bueno, esto como se ve Se metía desde adentro, vale En plan, desde esta posición como se vería Vale, el cristal antibalas quedaba directamente a la calle Esto, según han dicho Por el hecho de que... De que muchas de las zonas Que estaban con cristales antibalas y tal Eh... pues tienen que jugar obligatoriamente desde fuera Vale, y no creen que se hiciera así Porque los atacantes tenían mucha ventaja sobre ellos Y tal, pero bueno Aquí acabáis de ver un cambio Y es, obviamente, esto de aquí Vale, han cambiado esta parte de aquí De la zona de Penhau La zona en litoral Como está viendo, esto antes estaba tapeado Aquí ahora mismo hay una puerta Y... ¡Tatán! La zona de guitarra Que se llama la guitarra tanto aquí Como en el mapa del litoral en sí Vale Esto está tapado Vamos a ver esto por aquí A ver si habría que ser un aguerito Vale, igualmente No he abierto la mierda, ¿verdad? Efectivamente, que grande Vale, como veis Esto lo han cambiado Vale, ahora tenemos esto por aquí Por si se puede reforzar O se hace aquí un agueros de balas Eh... por abajo Esto creo que está todo exactamente igual Vale Y creo que dicho ya todo esto Creo que no hay más cambios en... En este mapa Vamos al nuevo mapa Estadio Alpha Estadio 2020 Este mapa como tal, gente Obviamente esto es un mapa Que ya hemos tenido, ¿vale? Pero tú me imagino Que en el Six Invitational de 2020 Es un mapa de noche Es un mapa que mezcla Si no recuerdo mal Oregón Y no recuerdo que otra mitad mezcla Pero bueno Vamos a empezar desde arriba del todo Vamos a ir con el Striker igualmente Ya que bueno Así vamos a ir viendo todo Vamos a meterle ya que estamos Unas planchas ligeras Y... ya está Podemos meterle unas planchas pesadas Pero... Vamos a meterle planchas pesadas Por si acaso Aunque no haber nada reforzado como tal Vale Lo he dicho Este mapa me gusta por el hecho De que es precioso como tal Por arriba Vale Me parece bastante bonito La verdad me parece bastante chulo Que por fin hayan metido Otro mapa de noche, ¿vale? El otro que tenemos como tal Es el mapa de Favela ¿Vale? Y un detalle bastante interesante Justamente en este mapa Que no sé si ocurre más mapas Vale Vamos a ver las vistas de aquí arriba La verdad que está bastante guay Ahí la luna en todo alto Es que este mapa No se lo he dicho No sé si ocurre en otros mapas Es que los defensores Ven las cámaras a color ¿Vale? Eso no sé si ocurre en algún otro mapa Me suena que alguno pueda ver No lo sé Pero como estoy viendo Todas las cámaras se ven a color ¿Vale? Está bastante guay Es un detalle La verdad no sé si ocurre en otros mapas Lo voy a repetir Pero bueno En este caso hemos elegido a Sentry Justamente el operador en defensa Y vamos a ver este mapa Porque... Bueno, para la gente que no lo sepa Literalmente es el mapa de Oregón ¿Vale? Es mitad de Oregón Y la otra mitad La verdad que no soy capaz de identificar cuál es ¿Vale? Pero bueno Aquí literalmente es Perdón, esta no Hacia arriba Aquí a la derecha tendríamos La zona de Armería Como estáis viendo Iríamos hasta la izquierda Aquí tendríamos la zona de Master Allí justamente donde se entra Para romper la pared ¿Vale? Es decir, desde Oregón A ver si os hacéis la idea ¿Vale? Venimos desde aquí Y aquí entraríamos ya la zona de dormitorios En lo que no sé Me imagino que este Oregón Es el antiguo antiguo ¿Vale? Porque para la gente que no lo sepa Ha habido un pequeño remasterizado El mapa que tenemos Otro momento de Oregón ¿Vale? En plan, puede ser el antiguo ¿Vale? Este cristal es Antibala Por lo que los defensores Pueden venir por aquí Y obviamente no disparar Pero sí que hacer prefire Obviamente los atacantes También nos ven como tal ¿Vale? Esta ventana sería la ventana doble Pero esta como veis Va justamente hacia esta posición Desde aquí se puede hacer algo Se puede coger de aquí Ángulo como tal Aquí tenemos una Bueno, esto se puede Vamos a romperlo Ahí está Esto se puede como veis Pasar por aquí Que de hecho esto de normal Se suele abrir O se suele hacer Digamos una apertura a mitad ¿Vale? Vamos a proseguir primero Con la parte de arriba Lo he dicho Esto hay gente que lo habrá visto Obviamente ¿Vale? Esto da hacia la zona de fuera Vale, este es el mapa nuevo De... ¿Mapa nuevo? Es que no me acuerdo de hablar No me acuerdo Es base de Hellfire antiguo Creo que es base de Hellfire antiguo Sí Vale, creo que es el base de Hellfire antiguo Pero bueno Vamos a proseguir por aquí ¿Vale? Vamos a ir por la segunda planta Y ahora iremos bajando Esto, bueno Ya me he perdido La verdad No sé de dónde estaríamos Vamos justamente para aquí Esto es una posición de bomba Esto es un nido de bomba como tal Aquí se hace Banditrick Aquí hay una ventana Aquí no hay nada No, esto hace dónde da Vamos a verlo A ver que es increíble El centro y con el tema del equipamiento ¿Vale? Vale, esto sigue siendo esta posición La verdad es que este mapa me gustaba Tengo que decirlo Me gustaba No sé si... No recuerdo si este mapa Lo iban a meter en Ranker No sabría decirlo ahora Acabo de revisarlo y no Vale, está disponible en todos los modos de juego Exceptuando en el mapa de igual... O sea, en el... El modo de igualado ¿Vale? En todos menos en Ranker Ahí tenemos esta zona por aquí Es que no soy capaz de saber Qué es esto exactamente La verdad O sea, lo dicho No sé exactamente Qué es esto de aquí Y ya no es que ahora mismo No caigo O sea, en su momento Sí que lo sabía Claro, hace cuatro años Cuando se lo de esto Que creo que es La base de Hereford, eh Me suena que sí Pero no... No sé Se mezcla Se mezcla todo Pero bueno, como estoy viendo Este es el mapa Vale, la verdad es que lo he dicho Está guay Es diferente Es divertido Que hayan metido más mapas La verdad es que está guay La verdad Vamos a seguir viendo La parte de abajo ¿Vale? Aquí volvemos a esta zona Vamos a ir a la parte izquierda A ver qué es esto exactamente Es que no sé muy bien Qué es esto, eh, gente No sé muy bien qué es esto La verdad Estaba aquí flipando Esto sí que ya es la parte de Oricon Pero ya sabéis que Estos mapas de Estadio Bravo Estadio Alpha Vale, este sería Alpha Pero bueno, se va a llamar Dentro del juego Estadio 2020 Son mezclas de mapas ¿Vale? Al final son como unos mapas Creados Para los Six Invitational Donde lo que hacen Como tal es Es practicar ¿Vale? O sea, se reúne la gente En un estadio En una competición Y los jugadores En este caso Los personajes Los operadores Se reúnen aquí En diferentes equipos Para ver quién es el mejor Bla, bla, bla Y todo eso ¿Desde dónde es? Se supone que lo ven Harry Six Invitational No lo sé, la verdad Aquí de momento Claro, aquí de momento No estaba Pero bueno Bueno, ya no va a estar Porque Harry Six Pero bueno Gente, ¿qué os ha parecido? ¿Os gusta el mapa? ¿No os gusta? A mí la verdad Es que personalmente Me gusta bastante El hecho de que esté Digamos, de noche Le da cierto puntito a favor La verdad Está bastante guay No sé, es algo que Que está chulo Solamente Así que oye ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Dejádmelo en los comentarios Hoy tendréis muchos vídeos Así que pues Atentos a todos ¿Vale? Mijeres y más Un abrazo en el siguiente videíto Con más y mejor Adiós Por supuesto Apoyen los vídeos Por favor Tenemos que hacer que estos vídeos Se literalmente Bueno, no viralicen Porque van a ser más complicados Pero que se posicionen bien ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!